Ahora vamos para Loser Finals, que ahora va a ser Damián contra Easy Ace. Damián usa a King, Easy Ace usa a Lars y también lo vimos que usó a... Ya se me olvidó que eso. Tampoco en agua para allá. Ya, no. ¿Verdad? 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 Ramón adjacent a la noche para la noche hasta la noche. Si me acuerdo, en ese punto hay uno para poner la cantidad de todas las personas. Esos días no me paga en todas las personas, pero me acuerdo con estos días. Pero ahora, ahora, con el que me voy a trabajar ahí, y ahora voy a poner una buena cantidad de las personas, porque es bien, pero no voy a dar una cantidad, pero no me voy a dar una cantidad de cosas. No me vayas a ver, pero no me voy a dar una cantidad de cosas. ahora cuando estamos la gente la gente la gente me fue ahí es lo que me llama a ver a ver a ver a ver a ver a ver Doble King Trinning Wizard Mira, el de la capa también Este es Snoop Dogg Sensual Seduction Esto se fue súper Eso fue Easy Ace No hay un stage con la música de Snoop Dogg Miguel Acabamos de coger a Miguel Cabo Rojo Ahora se ve lleno Se ve lleno Se ve lleno Ahora bien toma una foto que te va bien Pero Ok, no tengo carga La Diara 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 Otro Shining Wizard La Diara 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 Y esto debería matar, maybe, y ahí el trade, off kick, bloqueado, when punished, ahí tenemos combo para abajo, 4-1, más 2, 2, 3, low, otra vez, y lo levantamos, esto debería matar, 4-2, 1 para terminar, diablo, eso cuando pega también lo tiene, y, bueno, y ahí esto puede que la, el fake out, para el que se queda dormido, ok, Shining Wizard, este es un bloqueador, wow, la gara, esto está 2-0, Uy, lo cogió, para abajo, 4-1, más 2, y, se bajó, bueno, lo cogimos con el hop kick, y rodilla, levantado, bounce, Ay, for running 3, a ver, si pega ese puño counter, lo mata, y esto, puede ser, si le pega el follow up, si, se lo pegó, ay, counter hit para atrás, 1, y aquí, ay, no pegó, rodilla levantado, Shining Wizard, por, ok, por 1, más 2, oh, buen parry, tenemos rage, esto puede quitar, wow, wow, ay, 1, más 2, oh, y lo mató, esto lo mató, esto lo mató, esto es Tekken, se queda un rematch, buen Tekken, ok, eso es la 2, ok, estamos en plus, y esto lo va, estamos en rey otra vez, esto va a quitar, Bounce, follow up, otro 1, más 2, ay, esto lo va a matar, la otra, esta ganó, esta ganó, ay, pobre, 1, más 2, alas 2, para que 1, más 2, para que 1, más 2, y, ahora vamos a pegarlo también, el caja de emergencia, se lo baja Eric, él se va a quedar contigo, otra vez, delay, y esto mató, yo creo que Eric baja hoy, baja hoy, si se queda conmigo, pasa hoy a Eric, wow, super launcher, casi mi debida, bueno, ay, ay, eso, counter hit, ay, no le dio espalda, pero el follow up es diferente, wow, buena, buena conversión, y, levantándose con el 4, se bajó, soft plus, está bajo 4, ok, buena, otra vez rodilla, diablo, ay, se pega, ay, y ahora, buena, ay, todo levantó, no creo que lo mate, no creo que lo mate, no creo que lo mate, pues estamos en, eso, oh, wow, se trae, se bajó otra vez, le pegaron el fuego al tramo, ahí bloqueo, está bajo 4, 1, más 2, para que sacara, no puede seguir tirando el vacuno, se lo están velando ya, buenas, cogido bajado, pam, ay, buen block, y eso sí va a doler, no, no, soft plus, no, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, ¡Suscríbete al canal!